Hola, soy Daniela López Álvarez, bienvenidos a Sabías que. Decir no al aborto no es algo solamente por creencia o fe, es cuestión de humanidad. Sabías que una de las máximas injusticias que ampara la ley del aborto en el mundo es degradar una segunda categoría, la existencia de un individuo de la especie humana, por solo el hecho de que su supervivencia depende de la madre. Ella es quien efectivamente es dueña de su cuerpo, pero su propiedad no se extiende al territorio corporal de la persona. ¿Sabías que el aborto no es un derecho? Ninguna mujer tiene derecho a matar una vida, aunque viva dentro de su propio cuerpo. Esa es la vida que tiene derecho a ser protegida, igual que la del niño que tiene derecho a ser adoptado, no por sus futuros padres, quienes tienen derecho a adoptar. ¿Sabías que el aborto no es salud? Los centros no informan a las mujeres sobre los detalles de este tipo de intervenciones, sus consecuencias físicas y psicológicas, desde perforaciones uterinas, pérdidas y prematuridad del siguiente hijo, hasta alteraciones del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. El síndrome posaborto es traumático, doloroso y siempre se ha tratado de ocultar. ¿Sabías que el aborto no defiende a la mujer? Defender a la mujer es informarla de las opciones y ofrecerle diferentes apoyos necesarios para que pueda tener a su hijo y atenderlo. Y eso no lo hacen ni las asociaciones pro-abortistas, ni los feministas y desde luego el Estado. ¿Sabías que el aborto no es ciencia? En la Declaración de Madrid, más de 2.000 académicos, médicos y expertos se unieron para afirmar que existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación, cuando el cigoto es una combinación nueva y singular de un ADN propio. ¿Sabías que la carta encíclica Evangelio Invitada del sumo pontífice Juan Pablo II nos dice que Dios es dueño de la vida y pide a los hombres que se amen y se conviertan en protectores de las existencias de los demás, precisamente porque cada vida tiene algo sagrado en el proceder de Dios y esta tiene una destinación eterna. ¿Sabías que como católicos estamos siempre obligados a defender la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural? La Iglesia nos enseña que la vida humana se debe proteger en cualquier etapa de desarrollo, sea en el vientre materno, en la silla de ruedas o incluso en el lecho de muerte. Entonces, pidamos que se nos conceda escuchar con corazón dócil y generoso toda palabra que sale de la boca de Dios. Así aprendemos no solamente a matar la vida del hombre, sino también a venerarla, amarla y promoverla. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías Que. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!